Sucre, además, por supuesto, dirigente de Primero Justicia. Juan Carlos, un placer para mí recibirte. Feliz Navidad dentro de lo que cabe. Igualmente, Stenis. Feliz Navidad para ti, para el equipo de Primera Página y para todos los televidentes. A pesar de los pesares, tengamos siempre esperanza de tener una buena Navidad. Así es. Vamos a iniciar con varios temas y quiero, por supuesto, consultar tu opinión sobre los últimos acontecimientos que han ocurrido en nuestro país. Fue noticia la liberación de al menos 44 presos políticos. Se tiene previsto en teoría que antes que culmine este año 2017, que ha sido además un año muy difícil para todos los venezolanos, pues se liberen a más personas. Todavía no se debe la quién y ningún preso es más importante que otro, pero hay presos emblemáticos como, por ejemplo, el exalcalde del municipio de Uribarren, de Barquisimeto, Alfredo Ramos, los Morocho Sánchez, también dirigentes del partido Primero Justicia. ¿Cuál es tu evaluación y tu lectura? Porque hay que rescatar, además, que creo que es la primera vez en todos estos años que el gobierno admite que hay presos políticos. Sí, a todas es una buena noticia. Es positiva y va en la dirección correcta. Ahora, no podemos nosotros pensar ingenuamente, oye, es que el gobierno se volvió bueno y el niño Jesús los iluminó. Ojalá los iluminara el niño Jesús Stenis y ojalá esto fuera una política de sincera rectificación. Ahora, hay gente que ve el vaso medio vacío y no medio lleno y en las redes sociales se decía con insistencia, oye, mira qué malvados, soltaron a 44 presos políticos y los hicieron ir a la constituyente para humillarlos allá y tal. Nosotros debemos reconocer que el gobierno está mal, que el gobierno está en una situación de debilidad, que el gobierno está muy presionado por la opinión pública internacional, por el concierto internacional de naciones y eso lo lleva a tomar este tipo de medidas. Ahora, nosotros como oposición, como país distinto al gobierno, tenemos que estimular que estas cosas pasen. Bien, tienes razón cuando dices que hay un reconocimiento expreso a que hay presos políticos y que hay personas, que hay seres humanos que son usados como barajitas de intercambio, como rehenes que de acuerdo a la situación política les voy dando libertad, voy jugando con la libertad de estas personas. Ahora, nosotros abogamos porque se han liberado todos. En Venezuela hay cerca de 400 presos políticos. Nosotros quisiéramos que se liberaran a todos, que no quedara una sola persona privada de libertad por pensar distinto al gobierno. Y además, es propicia la ocasión para decir que estuvieron privados de libertad estas 44 personas que soltaron entre el 23 y el 25 de diciembre y las que están todavía privadas de libertad, que son inocentes, que su privación de libertad fue ilegítima y fue injusta. Ahora, saludamos el hecho de que se esté produciendo la libertad de estas personas. Lo vemos como un hecho positivo y como un hecho que va enrumbado en una dirección correcta para lograr el próximo año el cambio que Venezuela está necesitando. ¿Cómo lograr precisamente, concejal, esa confianza de la gente? Porque cuando se colocaron las fechas o se hicieron públicas las fechas de nuevas reuniones, también los guerreros del teclado, los opinadores de oficio decían que la oposición le estaba haciendo el juego al gobierno, que era una negociación, que quizás se estaba negociando un adelanto de elecciones por debajo de la mesa para que el presidente Maduro, en este caso, que ya es el candidato básicamente del PSU, fuera reelecto. ¿Cómo levantar esa confianza tomando en cuenta además que hay que rescatar que todos somos necesarios? Si gana la oposición en un futuro o en un escenario hipotético, el chavismo va a seguir existiendo. Seguro. Bueno, lo primero es que el presidente Maduro pudiera ser el candidato del PSU, más no del chavismo todo. Hemos escuchado por allí otras personas que están manifestando sus aspiraciones. El caso de Rafael Ramírez, muy cuestionado en estos días, después de haber estado en el gobierno durante 18 años, ahora es malo. Se dice que la hija del presidente Chávez, María Gabriela Chávez, pudiera aspirar también. De manera, te comento esto porque el oficialismo está muy dividido también. Y esto no es más que un escenario donde nosotros tenemos que prepararnos y es propicia la oportunidad de estar en Navidad para ir con una mentalidad distinta, para nosotros resetearnos también y empezar a ver las cosas de una manera más optimista. ¿Cómo tener confianza? Bueno, la negociación es típica de los procesos políticos. Nadie debe alarmarse porque haya negociación. La política existe en la historia para evitar las guerras y las confrontaciones. Y si se está dando en República Dominicana una negociación, pues bienvenida sea. Debemos nosotros apoyarla. Acabamos de ver antes de la entrevista las palabras sabias del Papa, de su santidad, el Papa Francisco, llamando al diálogo sincero y sereno en Venezuela. El diálogo supone también negociación. El diálogo supone entenderse. El diálogo no es que haya complicidad. Mira, una vez se sale a la calle y te consigue gente que te dice, oye, ¿será que están negociando en República Dominicana que se vendieron, que les dieron algo? No, no hay dinero de por medio, no hay negociación oscura. Sencillamente se están tratando de buscar las salidas institucionales, las salidas de paz para que Venezuela supere esta crisis. Aquí hay gente que se está muriendo de hambre, Steny. Nosotros tenemos gente, te hablo del municipio Sucre, pero seguramente esa realidad se repite a nivel nacional. Gente, familias de ocho miembros que tuvieron que pudieron fue comprar una yaca y la mezclaron con arroz blanco para tener algún sabor de Navidad, la cena de Nochebuena. Hay gente que se está muriendo en los hospitales, hay niños que no están comiendo. Frente a eso hay que hacer algo. Ahora, los políticos sabemos es hablar, sabemos es entendernos. Nosotros no sabemos agarrar un fusil. De manera que el hecho de ir a República Dominicana, con todos los riesgos que eso supone, es la salida, es la posición correcta de un político. En paralelo a República Dominicana, se está haciendo un trabajo que ha rendido frutos. Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, a quien la historia deberá reconocerle el esfuerzo en base a su prestigio, en base al prestigio y a la imagen que tiene en el mundo, ha hecho un gran trabajo a nivel mundial para concientizar a las naciones de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ya en el mundo no se chupan el dedo de lo que está pasando en Venezuela. Y a estos 44 personas que injustamente eran presos políticos y que hoy están en libertad, en parte es por la presión internacional. Y eso se le debe al trabajo que se ha hecho en el tablero internacional. De manera que hay que tener confianza. Y tenemos que, es momento, aprovechando que estamos en Navidad, hay que levantarle el castigo también a la oposición. Los partidos políticos nos equivocamos como nos equivocamos todos los seres humanos. ¿Qué considera usted como concejal y dirigente de Primero Justicia, que fue muy cuestionado en un momento por no participar en los últimos comicios que se realizaron, por la expulsión de algunos de sus miembros, por poner su nombre para defender espacios o como quiera que se le llame a esta elección? ¿Qué equivocaciones se tienen que corregir para no cometerse otra vez? Errores se han cometido muchos, pero si me preguntas hoy cuál es el mayor error de la oposición, es el no estar unidos. El a veces dejarse llevar por los guerreros del teclado y entender que es más popular decir las cosas que la gente quiere escuchar y no decir las cosas que se tienen que decir. A veces los políticos cometemos el error de ver demasiado encuestas y a veces en base a esas encuestas decimos cosas que no es lo que se debe decir, sino lo que la gente quiere escuchar. ¿Cree usted que se divorció en la mudo la oposición de la gente, de lo que la gente estaba exigiendo en su momento? Yo creo que han, por ejemplo, el 15 de octubre, frente a lo que pasó, nos enfrentamos a unas elecciones con un sistema fraudulento, nadie duda de que hay resultados oscuros en el Estado Bolívar, por ejemplo, nadie duda de que hay resultados oscuros en el Estado Miranda, de que a Carlos Oscarís le hicieron una componenda donde participó el propio árbitro electoral para que no lograra el triunfo que le correspondía en la gobernación, pero creo que el mayor error en el caso del 15 de octubre de nosotros fue no haberle hablado claro a la gente. Creo que el mayor error es no haber tenido una sola posición, una gente yendo a la Asamblea Constituyente a reconocerse otra gente, como el caso de Juan Pablo Guanipa, que decidió no hacerlo. Creo que el error ha estado allí, Esténi, en no estar unidos y en no darle un solo mensaje a la gente. Tenemos que hacer, consejero, una pausa. Me gustaría que conversáramos sobre su trabajo en el municipio de Sucre porque además ya su gestión en este caso es de oposición, tomando en cuenta que fue electo José Vicente Rangel Ábalos como alcalde del municipio de Sucre. ¿Cuáles son los proyectos? Si se han reunido o no con él, nos los va a comentar al regreso de la pausa. Si quiere participar o preguntarle algo al concejal Juan Carlos Vidal, concejal por el municipio de Sucre, militante del Partido Primero Justicia, hágalo a través de arroba primera página y su cuenta en Twitter. Arroba Juanca Vidal. Allí lo tienen, ya venimos.